¿Quiénes son los que van a cambiar las cosas a la institución? ¿Quiénes son los que van a poder llevar adelante un proceso de transformación? Los que ya ocuparon ganan los elevados. Los que ahora pueden cambiar y no cambian. Y aquí se entiende, ahora, en el que le mencionan la posibilidad de cambiar si quieren, ahora, no después de las elecciones, porque ahora en el que le mencionan el poder, en este momento, ¿Quiénes son los que gobiernan? En la municipalidad de Asunción, nuestro ha salido bien. Los que ahora tienen la posibilidad de cambiar las cosas y no lo hacen, porque no tienen capacidad ni coraje, ¿Lo van a hacer dentro de una semana? ¿O 15 días? ¿O desde el viernes? ¡Mentira! ¡No lo van a hacer! ¿O desde el viernes? ¿Van a seguir las cosas así como están? En esta tercera semana, se va a decir que va a estar ya. Tenemos gana, tenemos mística, Nosotros somos la antidruca del partido en el grado. Nosotros somos la antidruca. Nosotros somos la antidruca. Nosotros somos la antidruca. Y nosotros, ayer, somos los que vamos. Para Elecciones Paraguay 2013, Luis Acosta y Olic Valero.